Yo insisto en que tenemos que ver muy de cerca lo que pasó con el huracán Yan en Cuba. No porque tenga el plurito de buscar desgracias, sino porque hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan. Y el comunismo definitivamente no funciona. Cuba era el país más desarrollado de América, el que tenía los mejores indicadores sociales, el país más próspero de América, junto con la Argentina. Lo cogieron por su cuenta los populismos y mire usted pues, mire lo que pasó con Venezuela, de donde han salido 7 millones de venezolanos, de los cuales por lo menos 2 millones se encuentran en Colombia. Se encuentran en Colombia, fugitivos de un sistema comunista que no funciona. Insisto en lo que dije en mi nota editorial, no funciona. Independientemente del tema ideológico que es suficientemente grave, suficientemente serio, la distancia que hay entre el comunismo y la democracia es una distancia enorme, es una distancia sideral. En el sistema nuestro creemos en la libertad, creemos en la dignidad de la persona humana, en el valor de su libertad, de su capacidad de labrarse su futuro, mientras que en el comunismo solamente se cree en el Estado. El Estado es Dios sobre la tierra. Y entonces ese Estado que es Dios sobre la tierra tiene que responder por el Estado y por los miembros del Estado que son los nacionales. ¿Funciona o no funciona el comunismo independientemente de ese tema ideológico? Sin entrar en esa discusión, lleguemos al punto, ¿eso funciona o no funciona? Hemos tenido una prueba por si alguna faltara. Después de 63 años de comunismo, el mismo huracán penetró en Cuba y después se vino o se fue para la Florida. Se fue para la Florida y entró en la Florida y atravesó la Florida. Y hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. El comunismo no funciona. La situación de Cuba es una situación desesperada. Se fue la luz en toda la isla, no ha sido posible recuperarla. No ha sido posible. Desde luego, el silencio. Desde luego, no se dice nada. Está prohibido. No es medios de comunicación. No hay periodistas que puedan mostrar los destrozos que dejó el huracán Ian a su paso por Cuba. Pero conocemos de los aspectos más salientes que no son de posible ocultamiento. La falta de electricidad, uno fundamental, los destrozos. Se han mostrado, de pronto, algunas escenas que logra mandar la gente de Cuba a la gente que está en los Estados Unidos. Eso es pavoroso, pavoroso. El huracán destrozó Cuba. Lo volvió pedazos. Simplemente porque Cuba no está preparada. Porque el comunismo no funciona. Porque no tiene edificaciones sólidas. Porque no tiene sistemas de atención adecuados. Porque no tiene unas redes eléctricas confiables. Porque no tiene un sistema de agua potable que llegue a toda la nación cubana en condiciones aceptables. No lo tiene. Señores, el comunismo no funciona. Como no funciona en Venezuela. En Venezuela esto no tiene 63 años, sino que tiene 20 y tantos años. Y hay que ver lo que es Venezuela. Han tenido que salir del país más de 7 millones de personas huyendo del hambre. Huyendo de las necesidades médicas insolutas. Huyendo de la inseguridad rampante. Huyendo de un país que se vuelve pedazos. Ahora volvimos a abrir, no las relaciones, sino los puentes que comunicaban a Colombia con Venezuela. Y se verá más a fondo cuál es la carencia total de los elementos más esenciales en Venezuela. No hay comida. No hay medicamentos. En Venezuela no hay nada. Nada. Y lo mismo pasa en Nicaragua. No es sino que ustedes miren de cerca lo que está pasando en un régimen donde no hay sino un rico. Que es el presidente de la república. O dos ricos. Y su esposa. Los demás viven en la pobreza más absoluta. El comunismo, independientemente de que es contra natura. Independientemente de que desprecia al ser humano. Independientemente de que conduce a la gente a un servilismo. A una falta total de libertad y de autonomía. El comunismo no funciona. No funciona, señores. Hemos dicho varias veces que tenemos el alma partida por lo que está pasando en Cuba. Por las dificultades por las que está atravesando la gente. Dificultades que no son superables. Y no son superables porque el comunismo no funciona. Y porque después de 63 años convirtieron la nación que tenía los mejores indicadores económicos y sociales del continente. Por el contrario, se ve lo que pasa en la Florida. En la Florida están atravesando en este momento una crisis tremenda como resultado del paso del huracán. Pero con qué velocidad se atienden los requerimientos que se pueden atender. Pasa el huracán e inmediatamente se recuperan las redes eléctricas. Se recupera la electricidad. Hay disponibilidad de agua potable donde puede haberla. Se trabaja incesantemente para resolver los problemas porque la gente es el objetivo central de un sistema democrático como el sistema de los Estados Unidos. Miren ustedes el parangón entre lo que funciona y no funciona. El comunismo no funciona. No solamente es antinatural. No solamente persigue y destroza la religión. No solamente convierte al individuo en un esclavo del Estado. Sino que no funciona. No funciona. Miren pues a Cuba. Hay que profundizar en la situación en la que quedó Cuba después del huracán. Por ahora sabemos que no se recupera la energía eléctrica y que los destrozos son pavorosos por unas estructuras inadecuadas. Por unas construcciones mal hechas. Porque después de sesenta y tantos años se ve que eso no funciona como no funciona en Venezuela. La rica, la mil veces rica Venezuela en este momento tiene unas carencias asombrosas que han lanzado al destierro a más de siete millones de venezolanos. Eso es lo que funciona. Eso es lo que queremos. ¿El comunismo es una alternativa? Definitivamente no lo es. Porque además de los problemas ideológicos insalvables para un amante de la libertad, para una persona cristiana, para alguien que tiene el sentido de la dignidad del ser humano, lo que estamos discutiendo es que desde el punto de vista pragmático no funciona. El comunismo no funciona. Que no se nos olvide. Que lo tengamos presente y que sigamos paso a paso el desarrollo de lo que dejó este problema en la isla de Cuba para ver cómo después de sesenta y tantos años esto no funciona. Y que tengamos presente lo que está pasando en Venezuela, que lo veremos muy detalladamente con el supuesto comercio bilateral que se restablece entre Colombia y Venezuela. Las cosas están claras. El comunismo no funciona. El comunismo no funciona.